Las categorías de Regularidad Sport y Regularidad fueron las más concurridas del 0VH en el Rally de Extremadura histórico. En Regularidad Sport, Jaime y Enrique Carbonell sumaron una victoria que llevaban tiempo buscando. Los mallorquines del Forz Sierra se situaron al frente de la tabla en la mañana del sábado y lograron mantener la primera posición hasta el final, pese a la remontada de Asier Santa María y Roberto Rentería. Los actuales campeones habían caído al sexto puesto el viernes a causa de una leve salida de carretera, pero fueron recuperando terreno el sábado hasta terminar segundos. Resultado que, junto al punto extra por ser terceros en el TC Plus, les permite conservar el liderato en la general del certamen. El Podio de Regularidad Sport en el Rally extremeño lo completaron los canarios Carlos Javier Jorge y Sergio Marrero, tras superar con su porche en la parte final del rally al BMW de José Luis Moreno e Isidre Esteve. Teníamos muchas ganas, además hace años que estuvimos a punto de ganar aquí y no pudimos hacerlo por un problema con el aparato de medición y es una espinita que siempre teníamos clavada y la verdad es que muy, muy contentos. La categoría de Regularidad volvió a ser la más igualada del CRVH. La cuarta etapa del viernes terminó con empate en la primera posición entre Tony Verdaguer, Meius Mora y Odo Muñiz, Roberto Rodríguez. El sábado, los asturianos del Lancia tomaron ventaja por la mañana y se mantuvieron en cabeza por la tarde para acabar logrando su primera victoria en el Campeonato de España. Para los catalanes del Porsche fue la segunda posición, resultado que permite a Tony Meius pasar a ocupar el primer puesto en la general del campeonato. El podio de Regularidad en el Rally extremeño lo completaron el madrileño Darío José García y su copiloto Envidio Pascual. Pues el Rally la verdad es que se dio muy bien, yo creo que el trabajo, el esfuerzo, yo creo que también eso, la victoria es un poco para los valientes, creo que hicimos todo lo que teníamos que hacer y nos salió todo a pedir de boca.